Con una alta convocatoria de estudiantes y expositores, se desarrolló la novena jornada científica competencias científicas innovadoras, convocada por la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales, mención biología o física o química de la Universidad del Bio Bio. Lo importante para la formación inicial docente principalmente se refiere a lo disciplinar y a lo pedagógico. Aquí hay una articulación bastante entretenida para los estudiantes porque aquí se puede combinar o se pueden reunir las áreas de la biología, la física y la química con lo pedagógico porque ellos tienen que saber cómo enseñar. El encuentro se ha transformado durante estos últimos nueve años en que se desarrolla de forma consecutiva en un importante vínculo con el medio educacional, mejorando el conocimiento y la educación científica de nuestro país gracias a la difusión de los proyectos y temas que allí se abordan, como las patologías avícolas emergentes que causó gran interés entre los asistentes a la jornada. Y con ello también poder reportar estos virus que pueden estar asociados a cuadros graves de mortalidad y con eso dar explicación a episodios de mortandad que no siempre están asociados ni a insecticidas ni a otros parásitos de las abejas como son los ácaros o un hongo que está, digamos, que ataca el intestino de la abeja que son las nocemas. Por primera vez este año participaron escolares de 70 establecimientos de la región que presentaron sus proyectos. Algunos de ellos fueron exhibidos en una muestra científica montada en el Paseo Arauco de Chillán. Ocupamos la mosca drosófila, o sea, drosófila melanogaster, que es la mosca de la fruta, con la cual nosotros podemos ver cómo se traspasa genéticamente sus enfermedades y trabajamos con ella porque es muy fácil de manipular y tiene un ciclo de vida muy corto. Nuestro proyecto consiste en ver el efecto que tiene la luz en el crecimiento de los porotos. En el color verde los porotos no crecieron tanto debido a que el verde lo que hace es que refleja pero no absorbe. En el amarillo lo que hace es absorbe pero no crece tanto. Y en los dos colores que creció más fue en el azul y en el rojo. Es bonito ver cómo se convoca a la gente por el tema de la ciencia, que es la pasión de nosotros los alumnos de la carrera de biología en ciencia. El programa consideró temas como anfibios y reptiles de Chile, pasado, presente y extinción. Algunos aportes de la genética al proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando genes en la Patagonia, entre otros que sin duda aportan al desarrollo científico tanto de investigadores como de los universitarios.